bueno pues en primer lugar buenos días a todos buenas tardes perdón en primer lugar desearon esperar que estéis todos muy bien en este entorno en el que nos encontramos mi nombre es francisco lomba soy trabajo en la gestora de afi en el área de selección y análisis de fondos de inversión y lo que lo que vamos a ver en esta sesión de 22 horas y media aproximadamente van a ser dos bloques lugar cuando con lo que comentó ayer mi compañero digo mendoza hablando de las nuevas estrategias de inversión de este siglo 21 pero lo que son las inversiones en la tendencia y lo plasmaremos en un modelo con algunos cambios queremos y entenderemos un poco mejor también es eso de la inversión temática y en un segundo bloque lo que vamos a ver es la manera a la hora de seleccionar fondos de inversión teniendo en cuenta tanto criterios cuantitativos como como cualitativos lo cual nos de unas pistas o ideas a la hora de seleccionar un fondo de inversión para posteriormente de ver un pequeño ejemplo de lo que sería un análisis de una una cartera modelo de fondos bueno en la primera diapositiva así que tenéis el estatus de contacto si tenéis cualquier duda respecto ya sea fuera de lo que es esta sesión recordarás que tenéis aquí mis datos de contacto y vamos a comenzar con la primera parte del bloque y muy muy relacionado con lo que comentó ayer un poco diego la inversión en factor investing que se enmarca en ese tipo de gestión o ese tipo de esas estrategias de inversión muy ligadas a este nuevo siglo o una forma diferente de la inversión en renta variable si no se da esa inversión adicional muy centrada en inversión por días con el paso del tiempo y desarrollo de la globalización pues ha dado pie a que una empresa que cotiza en eeuu poco tenga que ver o no tanto como antes en lo que refiere a la selección de la compañía en el propio país porque realmente lo que hay por detrás de grandes compañías de grandes multinacionales es el desarrollo de negocios más allá de sus fronteras y que por lo tanto no sólo afecta a la región en concreto de la que hablamos por lo tanto nuevos estilos de inversión uno fue ese es el factor investing la inversión por factores el volatil y momentum quality etcétera que habéis visto ayer y en el día de hoy lo que vamos a ver es la inversión en mega tendencia la inversión en aquellas fuerzas o cambios futuros que van a afectar a nuestra sociedad de manera global al a por es y regiones de el mundo en el que vivimos y de tal manera que habrá algunos activos financieros algunos fondos de inversión no veces que creemos que se pueden aprovechar de estas grandes tendencias de crecimiento a futuro entender la inversión en una tendencia vamos a ver dos puntos que son muy importantes a nuestro modo de ver y es el hecho de la diversificación y el hecho de la importancia del largo plazo aunque también lo habréis visto hace un par de días con david cano vamos a ver un pequeño ejemplo o cuán importante es los diferentes modos de diversificar una cartera fijaros tenemos una en el cuadro del centro tenemos cuatro carteras una cartera que está formada únicamente por la compañía santander otra segunda cartera que tiene una está compuesta del ibex 35 una tercera cartera formada por el eurostox 50 y una cuarta cartera que la conforma el ms6 apuy lo que es un índice global de renta variable el local chico index incluye tanto compañías de áreas desarrolladas como compañías de áreas emergentes veamos las diferentes tipologías de diversificación que existen o que o más representativas en esa segunda columna la primera la primera que nos llama nos puede llamar la atención nos pueden ir a la cabeza es el número de valores no es lo mismo invertir en una cartera de un único valor como es la cartera de santander como invertir en la cartera número 4 que es el ms y el acui con dos mil 491 aproximadamente compañías el hecho de aumentar el número de activos en nuestra cartera ayudará a que diversifiquemos nuestra nuestra cartera y no sólo a nivel de valores sino también a nivel de sectores fijaros que la cartera de santander pertenece al sector financiero mientras que el resto de carteras lo que ocurre es que el hecho de invertir en numerosos sectores en más sectores pues ayuda a diversificar una cartera global además de sectores tenemos geografías fijaros la cartera de santander e ibex únicamente centrado en una región nacional como es españa y en tercer lugar la cartera del euro stocks 50 un índice representativo de renta variable europea únicamente incluye la región europea y más concretamente el área desarrollada y en último lugar una cartera global en la que invertimos no solo en áreas desarrolladas sino también emergentes como es la cartera 4 en último lugar evidentemente es muy importante la economía el tipo de economía en el que estamos emitiendo las tres primeras carteras economías desarrolladas y en el último lugar incluyendo también esas regiones emergentes como pueden ser china como puede ser india por lo tanto diferentes tipologías de diversificación y que vemos a nivel ascendente desde la cartera 1 la cartera 4 que vamos diversificando un poco más nuestra nuestra cartera en este momento recordemos que solamente estamos hablando de índices de renta variable en el gráfico de abajo a la derecha fijaros en la composición sectorial de cada una de estas carteras modelo el peso importante que tiene la cartera del ibex en el sector financiero un sector clásicamente con sectores con este sector predominante el sector financiero la cartera del eurostoxx con un peso reducido en tecnología relativamente comparado con el índice msci acui que tiene un peso prácticamente del 20% en este sector por lo tanto diferentes tipologías de diversificación lo que nos ayudará es a diversificación a eliminar el riesgo diversificable distinguir aquí muy importante entre el riesgo no diversificable y diversificable el primero de ellos no diversificable es el que afecta al mercado en su conjunto el mercado en su conjunto afectó por ejemplo en la crisis financiera del 2008 viendo por ejemplo en este gráfico de la izquierda en la evolución del índice global que hablábamos antes caída centralizada es muy complicado evitar este tipo de caídas a su vez como está ocurriendo el momento actual con esta crisis sanitaria los índices globales de renta variable están generando rentabilidad negativas lo que sí podemos evitar es el riesgo diversificable dijo que podemos diversificar los riesgos no sistemáticos en este caso con el hecho de que diversifiquemos una cartera ya sea a nivel de valores a nivel de sectores geografía podremos evitar caer o sufrir más por pocas por movimientos puntuales o situaciones puntuales que ocurren en algunas compañías fijaros el caso de volkswagen recordada en el año 2015 cuando publicó esos componentes fraudulentos contaminantes en sus en sus coches ello dio pie a que en dos días de cotización la compañía cayese en valoración bursátil en un 35% en este sentido lo que buscamos a la hora de diversificar es evitar no caer en este riesgo diversificable y únicamente tener esa parte de riesgos diversificables en segundo lugar hablamos de importancia de la diversificación y ahora la del largo plazo la de largo plazo en un sentido también del número de operaciones que podemos hacer en una cartera fijaros que el hecho de estar realizando operaciones en el corto plazo nos puede dar pie a que nos equivoquemos un poco más de lo que lo que acertamos además si incluimos lo que denominamos vigente oral finance o los espos emocionales noticias que escuchemos o un vallas que podamos tener nosotros mismos por el favoritismo con una compañía puede dar pie a que nos equivoquemos y si eso le añadimos también que el hecho de aumentar el número de operaciones de pie al aumento de costes de manera neta nuestra rentabilidad se verían armada por otro lado no podemos olvidar el poder hola lo que nos sirve el hecho de la capitalización compuesta la inversión de esos rendimientos que vamos obteniendo con el paso del tiempo nos hará que nuestras rentabilidades sean mayores por último el riesgo de sufrir pérdidas se reduce de manera significativa cuando hablamos de plazos amplios fijaros en la tabla inferior en la que indicamos nuevamente esas cuatro carteras que presentamos antes la cartera santander la cartera ibex euro stocks y acui fijaros que en el plazo de seis meses la mayor pérdida en el periodo en un periodo desde el año 2010 al año 2020 la mayor pérdida se sitúa en el menos 62 por ciento en el caso de la cartera de santander mucho menor en la cartera del ibex un menos 42 algo similar en el euro stocks pero sin duda el índice mss y acui sí que esa pérdida presenta un nivel menor y a medida que pasamos los años a medida que ampliamos nuestra ventana muestral estas caídas son son menores fijaros en el banco santander a siete años la cartera ha caído la mayor pérdida estuvo en el 38 por ciento y la del ibex en un 16 pero a medida que pasamos llegamos al acui la caída no sólo que no es negativa sino que comporten un comportamiento positivo en los últimos los peores siete años la historia del acui ha generado una rentabilidad del 12 por ciento por lo tanto hemos hemos visto la importancia del largo plazo la importancia de diversificar y esos son dos pilas de los pilares en los que se fundamenta la inversión en mega tendencia que la podemos entender como aquel cambio social político económico o tecnológico que afecta de manera transversal a sectores y países y cuya incidencia temporal es amplia el horizonte temporal aproximado de los 10 años y que como comentamos tiene una incidencia global en lo que refiere a este tipo de temáticas una mega tendencia lo tenéis ahí la definición son grandes fuerzas estructurales de cambio con profundas consecuencias sociales económicas y políticas lo que vamos a hablar ahora es de las cuatro mega tendencias que nosotros consideramos en así que son más relevantes y veremos un poco la casuística para luego entender cómo llevamos este tipo de inversión que puede sonar un poco abstracta como lo materializamos luego en productos o activos financieros vemos que existen cuatro grandes mega tendencias en primer lugar el desarrollo de países emergentes en segundo lugar la transformación demográfica en lugar la innovación quizás uno de los pilares porque si no el resto de la tendencia en último lugar la tendencia de planetas sostenibles a los que estamos hablando de la tendencia que no se ven afectadas por un año malo de la economía sino que con el paso del tiempo esto no hay que verlo en el corto plazo sino que por lo tanto estas grandes fuerzas o grandes cambios se encuentran un horizonte temporal del largo plazo en primer lugar vamos a hablar de la transformación demográfica esto basado mucho en la inversión de la pirámide poblacional la pita que se denomina pirámide invertida el hecho de que poco a poco y con el paso del tiempo haya más personas mayores de 65 años creemos que es una oportunidad de cara a numerosas compañías que se pueden aprovechar de este aumento de la longevidad en áreas como pueden ser salud sistemas de previsión social ahorro incluso turismo orientado a este a este grupo poblacional creemos que puede tener mucha incidencia en el mediano a largo plazo fijaros en el último en el último bullet point que ponemos en el cuadro superior además de lo que comentamos para 2050 la función según datos de las naciones unidas habrá una población en torno a 9.000 y 11 mil millones de personas y esta proporción va a considerar va a ser considerablemente proveniente de las clases medias otro punto importante de esta media tendencia no sólo el hecho de que las personas mayores aumenten sino que también esas rentas medias van a aumentar y por lo tanto su capacidad de consumo en ese sentido hay dos vectores claros de la transformación demográfica por un lado el aumento de las personas mayores de 65 años y en segundo lugar ese incremento de la población de clases medias fijaros en el gráfico inferior izquierdo la variación anual de la población mayor a 65 años por por niveles de renta veis claramente ese repunte de las personas mayores de 65 años siendo ese incremento también mayor en el caso de las clases medio y altas por lo tanto primera tendencia que analizamos en segundo lugar el apoyo de los países emergentes como sabéis países o china como china o la india llevan creciendo durante mucho tiempo y a ritmos del 7 y del 11 por ciento india y china respectivamente y por tanto según muchos estudios se está viendo que el consumo privado de estas regiones va a ser mayor con el paso del tiempo además fijaros en el gráfico inferior derecho ese consumo privado en países desarrollados y emergentes lo que se espera es que poco a poco el consumo por parte de las regiones emergentes aumente y supere a las regiones de desarrollados ahí los máximos exponentes sin duda el máximo china con niveles de crecimiento en los últimos años muy importantes pero seguido también de otra región que no hay que menospreciar como es la india por lo tanto dos regiones representativas aunque podemos unir en su conjunto toda la región de emergentes toda la parte de asia también parte de latinoamérica que con el paso del tiempo van a aumentar ese consumo de modo que en última instancia habrá compañías que puedan desarrollar su negocio en este área y puedan generar beneficios extra y eso que se puede haber plazado en la cotización de su propia compañía en bolsa en tercer lugar quizás esta es la amiga tendencia más intuitiva que podemos que podemos tener la amiga tendencia de innovación todos sabemos si esto se ha visto representativo en el que estamos viviendo todos aquellos que estéis trabajando veréis que el working el uso de nuevas herramientas el uso y el desarrollo de los esports el desarrollo de la digitalización también de la ciberseguridad pues está dando pie a que esta tendencia cobre mayor importancia si cabe es quizás la tendencia con mayor incidencia frente al resto de sectores y aquí incluimos temáticas como pueden ser el internet de las cosas las finanzas como fintech blockchain el análisis de cantidad masiva de datos como es el big data y a diferencia de otros sectores quizás el movimiento es más más lento o la evolución es más lenta estamos hablando de una mega tendencia que hay que mantenerse informado todo momento debido a su constante constante evolución el desarrollo del 5g el desarrollo del cloud compañías que se puedan aprovechar de estas nuevas tecnologías o innovaciones es clave a la hora de invertir en ellas ya os adelantamos esta meta metodología que realizamos en áfrica para impartir no son en esta tendencia sino también es en el resto es mediante fondos de inversión fondos de inversión fondos de inversión y también etfs etfs que son fondos de inversión cotizados fondos de inversión cotizados que intentan replicar la evolución de un índice y que por lo tanto esos son los dos productos o activos financieros que utilizamos a la hora de invertir en este tipo de era último lugar y no menos importante el planeta sostenible evidentemente estamos en un momento en el que las emisiones de co2 en niveles máximos todas aquellas compañías en el cambio climático o también en el acto social entre los retos medioambientales y sociales que se enfrenta a nuestro nuestro planeta tierra pues creemos que con el paso del tiempo generarán un alfa un extra de rentabilidad que permitirá a los inversores generar un rendimiento mayor sobre todo y en parte también por el hecho de eliminar esos riesgos de cola riesgos de cola que como comentábamos antes el ejemplo de volkswagen el hecho de una compañía que no está haciendo unas buenas prácticas con esas emisiones de sus coches pues dio pie a caídas importantes en su valoración en su cotización bursátil de modo que cuando invertimos en el planeta sostenible intentamos invertir en empresas que no vayan a caer en ese error o puedan ver castigados su valoración bursátil por errores o malas prácticas de ese tipo en el último lo veis el impacto también medioambiental la aburidad del ser humano en el sistema climático es clara y está creciendo lo vemos en estas últimas semanas cuando los niveles de contaminación han caído debido a este confinamiento que tenemos a nivel global en la conferencia de clima de parís del 2015 125 países adoptaron un acuerdo climático global para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y que bueno con el paso del tiempo veremos si estas ciudades estas grandes ciudades que históricamente han tenido un nivel de contaminación elevada pueden reducirlo aquí todas esas compañías que puedan promover o ayudar a estos estos cambios pues serán compañías elegibles para invertir en nuestra mega tendencia 4 hemos hablado de 4 tendencias quizás puede sonar un poco abstracto una vez voluntad en primer lugar la transformación demográfica en segundo lugar hablamos del desarrollo de países en tres en tercer lugar hemos hablado de la tendencia de innovación y en último lugar ahora bien para invertir en esas mega tendencias lo que hacemos en afi es asignar una serie de temáticas que tendrán cierta incidencia en estas cuatro mega tendencias por tanto en primer lugar las diferencias entre la inversión tradicional y inversión temática en versión tradicional normalmente tiene un índice de referencia como como guía hay restricciones por capitalización muchos fondos pueden dar pie a tener unos límites y si bien es verdad que son normalmente regiones fáciles donde invertir recordemos que la inversión tradicional se basaba en invertir en estados unidos invertir en europa en mercados emergentes pero no más allá de eso ahora este siglo 21 o lo que vemos en esta nueva forma de ver la inversión temática no está sujeta a ningún índice de referencia puesto que es una inversión global mantendremos una exposición al crecimiento secular como comentamos antes también trasversal a sectores a niveles de capitalización a niveles sectoriales a estilos de inversión como pueden ser growth value lo que nos aportará un nivel máximo de diversificación y en este sentido lo que hablábamos antes desde así nosotros tenemos nuestras grandes a las cuatro tendencias principales como son gráfica calienta sostenible innovación y desarrollo emergente y lo que hay por detrás son una serie de temáticas que afectarán mayor o menor medida a esas cuatro mega tendencias tanto una una matriz mega tendencia temática y como veis existen unas unas cuantas aunque nosotros valoramos o creemos que existen varias en primer lugar podemos comentar el cambio el cambio climático las acciones de china tipo a la apertura a inversor internacional de las compañías chinas el desarrollo de la manipulación de estos grandes datos el big data pero también encontramos otras temáticas que quizás todavía no tienen un gran desarrollo como puede ser la última la temática de esports y esports nosotros la fue una de las últimas hemos incluido en nuestro grupo de temáticas y se dedica a analizar aquellas compañías o invertir en aquellos fondos de inversión o de tefes que busquen seleccionar compañías que desarrollan eventos deportivos online hemos visto que en estas últimas semanas hemos hemos visto el desarrollo de numerosas actividades mediante esports yo que soy un apasionado del tenis hemos visto como el mutuo a madrid open se ha desarrollado de manera virtual con los jugadores jugando de manera virtual los partidos de tenis y por lo tanto aquí se van a incluir en esta temática todas aquellas compañías que desarrollen eventos deportivos pero también parcialmente de videojuegos o incluso componentes para el desarrollo de estos eventos de consolas y demás ya os digo una cantidad amplia de temáticas también podemos encontrar en la número 18 next technology aquí lo que incluimos son todos aquellos activos que inviertan en los futuros ganadores de la tecnología suelen ser fondos con una diversificación muy amplia debido a que en muchas ocasiones estas pequeñas compañías este tipo de productos tienen un sesgo a small cap que son empresas que pretenden ser los futuros ganadores pero que muchas de ellas evidentemente se quedan por el camino por lo tanto de este tipo de temática como es next technology orientada totalmente a la parte de innovación lo que haremos será incluir aquellos activos que nos dé pie a buscar esos futuros ganadores o futuras fans como pueden ser las fans entendidas como facebook apple amazon microsoft y google que de pie a ese tipo de de compañías y activo el listado es muy muy amplio en cualquier momento que queráis comentar no abierto tenéis contactos y veo que hay unas cuantas preguntas voy a voy a leerlas y continuamos la primera cómo podría afectar una crisis de deuda en esta primera tendencia una característica muy muy importante de este tipo de fondos igual globales de negatendencia es el menor endeudamiento que tienen respecto de índices como hablábamos antes índices globales en este sentido una crisis de deuda evidentemente afectará a este tipo de compañías no olvidemos que estamos hablando de renta variable y se verá castigado pero sin embargo estamos hablando de un perfil o una estrategia de inversión por un alto componente de tecnología y el sector tecnológico en la actualidad en un nivel de endeudamiento muy reducido por lo tanto el hecho de tener mayor caja menor endeudamiento pues puede ayudar a soportar caídas en un entorno de de crisis de deuda otra otra pregunta no puede ser la salud ahora mismo una mega tendencia en sí misma con el cómic y la búsqueda de la vacuna sin duda jorge aquí y si te fijas la temática número 21 salud o incluso también la número 2 biotecnología lo que es lo que estamos viendo es que aquellas empresas o orientadas al sector salud y más concreto en el área de biotecnología están desarrollando no sólo la búsqueda de la vacuna sino también aquellos que están dando servicios del doctor online aquí me viene la cabeza una compañía que se llama teladoc es una compañía que es un doctor 24 7 24 horas 7 días a la semana tú te bajas la aplicación te registras y puedes tener el acceso a un doctor en cualquier momento que necesites de modo que salud creemos que va a ser una de las temáticas que se van a ver reforzadas en este momento de crisis sanitaria si quizás no lo incorporaremos como media tendencia porque esto puede llegar a afectar las media tendencias recordemos que tiene una incidencia importante en el largo plazo hablamos de 15 20 años esto quizás es más puntual puede tardar unos años y por lo tanto así que incorporamos como una como una temática pero sin duda muy muy importante la exposición al crecimiento seculares vamos al menos al crecimiento de las diferentes economías que compañías desarrollen eventos online de las y esports ahí lo que lo que suele haber o lo que suelen incluir son compañías que desarrollan videojuegos pero suelen ser holdings alguna subsidiaria sí que ya desarrolla eventos eventos deportivos online aquí lo que nosotros creemos es que una parte importante de una parte importante del público el perfil del consumidor de esports está cambiando y se ve en análisis ya no sólo están jugando la gente de un perfil joven sino la gente de mediana edad de gente joven que ya tiene su trabajo está sentada y puede dedicar recursos y destina un gasto a este tipo de actividades por lo tanto ese tipo de compañías son las que tienen un perfil a esports china como tendencia le incorporamos esa apertura por comentarlo el mercado de renta variable de china históricamente estuvo cerrado a inversores internacionales es decir nosotros no podríamos invertir en compañías de china lo que se ha visto con el paso del tiempo es que poco a poco esto se está abriendo y las acciones que se denominan tipo a ya van en aumento y son las que tienen derecho a invertir los los clientes o el inversor internacional por lo tanto de esa mayor demanda por parte internacional creemos que con el paso del tiempo verá beneficiado a este tipo de este tipo de acciones vamos a continuar bueno aquí tenéis dos ejemplos de cómo nosotros definimos cada una de las temáticas cada una de las 27 28 temáticas que tenemos en la actualidad y como digo abierto a cualquier duda que podáis y comentar posteriormente en el momento que consideráis estamos antes a nivel de valoración y lo que comentaba marta en niveles de roe que es el estero de crecimiento de retorno en equity estamos fijaros aquí estamos graficando el nivel de precios sobre valor contable entre también contra el roe en el eje x y que por lo tanto tenemos aquí una imagen clara de lo que el nivel o del precio que estamos pagando por este tipo de temáticas cuando invertimos en ella fijaros temática como next technology para la cual estamos pagando precios elevados precios sobre valor contable cercanos a 6 y niveles de roe cercanos a 18 por ciento como guía que os sirva por ejemplo el índice global de renta variable como es el acui y la necesidad de precios de 2 y roe del 12 por ciento aquí en global lo que incluimos son aquellos fondos de inversión o etc que sean multi temáticos o de inversión en mega tendencias este sentido lo que lo que vemos es que cuando invertimos en este tipo de estrategias estamos pagando precios más caros porque el nivel de presto aumenta pero también con una expectativa de rentabilidad mayor fijaros que el nivel de roe el retorno en equity esperamos que el learning pero los beneficios por acción aumenten en nuestras compañías en las que invertimos por lo tanto pagamos precios más caros a costa de un crecimiento mayor y si bien estamos hablando de temáticas no hay que olvidar que por detrás lo que tenemos son compañías de renta variable y las cuales tienen una una exposición sectorial determinada fijaros cada una de las temáticas en las que invertimos y su peso a nivel sectorial que tiene cada una de ellas evidentemente temáticas como puede ser la número 26 en conductores en un peso elevado en tecnología otros como puede ser vídeo tecnología enmarcado dentro del sector salud también desintermediación financiera entendido como el desarrollo de dentro del sector financiero de otras áreas como puede ser la gestión de activos o de aseguradoras no obstante un peso elevado en este sector fijaros también los fondos globales en la línea 14 con un peso como comentamos elevado en tecnología y en comparación de estos fondos globales contra un índice global como es el índice MSCI ACUI vemos que este tipo de carteras globales de megatendencias se encuentran infraponderadas en servicios financieros se encuentran infraponderadas en el sector energía normalmente muy endeudado a su vez se encuentra sobreponderado en otras temáticas en otros sectores que creemos que tiene mayor crecimiento en el medio y largo plazo como son salud y como es tecnología por lo tanto a nivel sectorial quedaros con la imagen de que este tipo de carteras se encuentran infraponderados en sectores muy endeudados como energía o del que no creemos que vaya a tener una una importancia en el crecimiento futuro a nivel global como es el centro de servicios financieros y a su vez 22 sectores muy importantes como son salud con un perfil históricamente más defensivo y tecnología es esto para la gente más técnica lo que incluimos también es la correlación entre cada una de las de las temáticas entre sí para para ver cómo nos puede afectar a la hora de crear una cartera fundos de inversión intentar diversificar la mayor manera posible y aquí lo que lo que venimos a explicar es que en muchos casos un elemento que diversifica o una temática que diversifica una medida importante es por ejemplo china las secciones tipo a de china y eso viene muy determinado por la exposición a divisas que tiene cada una de las las prácticas fijaros qué temáticas como la frontera en un peso elevado en otras divisas fuera del euro fuera de la libra fuera del dólar aportan diversificación a nuestra cartera no no sólo por el hecho de hablar temáticas diferentes sino también por el hecho de tener un peso resultante en divisas diferentes también las acciones tipo a de china fijaros la exposición a la divisa china con con dólar también lo que da pie a que este tipo de fondos o este tipo de temáticas puedan tener un una diversificación mayor puedan aportar una diversificación mayor a nuestras nuestras carteras temáticas que no es lo normal que estén incluidas en estén incluidas en una cartera tradicional en una cartera que podamos crear ya sea para nuestro cliente o a nivel personal es muy complicado ver en mi momento actual incorporar acciones tipo a de china incluso invertir propiamente en china más allá de algún fondo global de renta variable emergente en ahora bien lo que vamos a ver es cómo vamos a plasmar esto o cómo vamos a ver un análisis histórico como también se va ayer en la parte de factor investing cómo plasmamos este tipo de inversión en un backtest y ver el comportamiento real que pudo tener este tipo de carteras y unas preguntas en fs fondos invierten en esports next technology por ejemplo un fondo de black rock que se llama black rock next technology invierte en ese tipo de compañías y en esports hay un por ejemplo un etf de van héctor que invierte en este tipo de empresas blockchain y sports no aparecen en la tabla por algún motivo aquí porque en el análisis que habíamos hecho dado que el histórico era amplio dado que no teníamos datos para ahí esports y blockchain es la causa de que se oculta oculta porque no había datos disponibles para que la muestra sea homogénea y comparable y otra pregunta por qué es clave la exposición a divisa en lo que la incorporación de china en una cartera es importante no sólo por invertir en una región diferente aportando diversificación a nuestra nuestra cartera sino que también el hecho de aumentar de incrementar el peso en una divisa diferente a la que normalmente podemos tener en una cartera que básicamente las divisas principales son euro es dólar euro y libra o la moneda japonesa aquí lo importante es el aumento de una divisa nueva siempre nos va a aportar un poco más de diversificación no sólo la divisa china sino también las divisas emergentes en general tanto emergentes como de mercados fronteras china es la inversión en aquellas compañías de chinas cotizadas en china que se han abierto a los inversores internacionales internacionales ahora bien lo que a lo que vamos a pasar es al análisis de una cartera de mega tendencias un back testing hecho con con índices para ver el resultado que podemos obtener invirtiendo en este tipo de este tipo de estrategia en lugar lo que vamos a hacer es una cartera equipo ponderada vamos a equiponderar todas las todas las temáticas para ver el comportamiento que puede tener una inversión de este tipo hemos calculado la evolución de cada una de las mega tendencias la formación básica planeta sostenible innovación desarrollo emergente y lo que hemos comparado ha sido contra el msc y acui en los antiguos index recordarás de su índice de renta incluye tanto regiones emergentes como emergentes desarrolladas y en la última columna lo que tenemos es eso una cartera y ponderada el comportamiento de una cartera que vamos a equiponderar cada una de las tendencias fijaros los resultados que obtenemos estos son datos analizados hasta el 31 de abril de este año y desde el año 2013 2013-2020 el máximo drawdown se alcanzó el día 27 de marzo en todas en todas las carteras un drawdown importante a nivel de intensidad recordar hasta el mes de marzo fue seguramente allá fue el peor mes de uno de los peores meses de la historia de la renta variable no sólo por su caída de intensidad sino también por el corto plazo en los días en los que fue ocurrió esta esta caída bursátil si bien luego en abril sí que asistimos a cierta recuperación por tanto fijaros ratios ya el ratio de sharp lo que nos relaciona es la rentabilidad histórica de nuestra cartera en relación con la volatilidad asumida por lo tanto rentabilidad entre volatilidad nos daría un sharp de 0.63 a mayor sharp una mejor gestión fijaros si comparamos una cartera simplemente equiponderada entre una mega tendencia y entre una cartera equiponderada de mega tendencias nuestro índice de referencia vemos que esta cartera equiponderada supera en lo que refiere a una mayor rentabilidad si bien vemos una asunción de mayor riesgo en lo que refiere a volatilidad parámetros de riesgo que si en el momento que ponderamos no estamos mejorando fijar los niveles de riesgo como el bar la mayor pérdida que puede ocurrir en el 90% de los casos es el 4,2 esa caída así que lo mejoramos pero así analizamos el 95% de confianza pues no lo superaríamos por lo tanto aquí sí que vemos diferentes resultados tantos resultados positivos resultados negativos en comparación con nuestra con nuestro índice de referencia más visual la realidad en el eje vertical y la volatilidad en el eje horizontal pero estamos asumiendo algo más de renta de volatilidad pero a costa de a costa de analizar una rentabilidad mayor luego por detrás lo que tenéis es el comportamiento de cada una de las mega tendencias que ya digo en esta cartera la equipo de ramos evolución para que veáis la importante caída que ha habido en estos en estos últimos meses en el mes de marzo y últimos días de febrero y como vemos el plazo de análisis que alguno comentaba iba desde el 2013 hasta el 30 de abril de 2020 análisis de riesgo de droga un el pro down se define como la diferencia entre el punto más más alto y el mínimo que alcanza un un activo financiero fijaros máximos ha caído llegó a caer por ejemplo transforma demográfica un 26 por ciento aproximadamente pero en esta crisis sanitaria hemos pasado del 30 por ciento de caída por lo tanto caídas importantes pero da un importante sobre todo si hubiéramos tenido esta este curso en el mes de pues habríamos dicho que la mayor caída se encontraba en el año 16 no dado que esto ha ocurrido en la crisis sanitaria en estos últimos meses pues estos niveles de droga aún se encuentran mayores en el momento actual sin haber todavía recuperado tales tales caídas niveles niveles de volatilidad nivel de riesgo aquí lo que vemos es que los niveles de volatilidad se dispararon en estos últimos meses derivado de esa corrección bursátil que acompañó a los mercados financieros recordaros qué incremento de volatilidad suele ocurrir en momentos de caídas bursátiles intensas esto es muy importante ese comportamiento diferente entre la red la volatilidad y las caídas bursátiles cuando hay caídas bursátiles las volatilidades se disparan cuando hemos analizado hemos visto el comportamiento de una cartera únicamente cuando estamos equiponderando cada una de las de las mega tendencias vamos a ver unas preguntas el plazo el plazo que estamos analizando es 2020 pregunta mayor sharp más gestión activa o no está relacionado no no está relacionado el que tiene relación con la gestión activa es el tracking error el tracking error lo que te calcula es la desviación típica de diferencias entre el comportamiento de tu fondo o activo y tu y tu benchmark pero el sharp lo que se nos está indicando es la buena gestión que está haciendo o lo si el riesgo que estamos asumiendo está siendo remunerado aquí lo que hablamos las tienen entre las diferencias entre el bar paramétrico y el bar histórico consiste en utilizar datos históricos o utilizar datos que consideramos con comportamiento normal diferencias entre el bar histórico y paramétrico qué pasó en el 2016 con esa caída en el 2016 en lo que hubo no tenemos lo que lo que vemos en 2016 ha sido problemas en china inicios de años problemas de deuda y también a mediados de 2016 recordar lo que fue el brexit el brexit en junio de 2016 ese referéndum que hubo en reunido pues diopía caídas diarias muy intensas en venta variable y si bien hubo luego recuperación en esos días han habido numerosas caídas por lo tanto en 2006 e inicios la parte de china y en la segunda parte de 2016 recordar el referéndum del el brexit en 20 y ahora ahora bien y seguramente os lo habrá contando y luego existe la posibilidad de vale vemos que una cartera de equipo mirada tiene un comportamiento positivo en lo que refiere a rentabilidad pero es posible mejorarlo un poco más de lo que ya hemos visto hemos visto que vale invertir en mega tendencias que genera rentabilidad una rentabilidad extra que está mejorando en la ratio de sharp es que es uno más riesgo que la costa de una rentabilidad mayor bien pero existe una forma de mejorar esto en ese sentido desde creemos que desde hace el hecho de incorporar un posicionamiento cíclico global macro como hablamos teniendo en cuenta los diferentes fundamentales a niveles a nivel macroeconómico podemos llegar a entender o predecir el comportamiento del mercado de renta variable según el momento del ciclo en el que nos encontremos y de tal manera que si sabemos el momento del ciclo en el que estamos y también cómo se comporta cada una de las megatendencias en ese momento pues podremos aumentar peso o reducir según el momento del ciclo en el que nos encontremos página en esta página 33 lo que lo que vemos es la evolución de el índice adelantado del ciclo afín ccci en el que incorporamos indicadores adelantados para saber si nos encontramos en un momento de expansión o un nivel de contracción fijaros el gráfico de la izquierda al nivel de contracción que llegamos en el 2008 y que actualmente con datos a finales de marzo todavía tenemos unos datos muy similares negativos una caída muy intensa en apenas un mes lo que nos hace pasar de un momento de expansión a contracción debido a esta crisis sanitaria y para entender lo que lo que nos viene a explicar este índice cuando eso es lo que se denomina zeta score que los niveles por encima de cero que son positivos nos indican expansión a nivel macroeconómico y si nos encontramos por debajo de ese nivel nos indican que nos encontramos en contracción ahora veremos un poco las diferentes fases en las que nos podemos encontrar pero para ver si esto tiene sentido o si puede servirnos este indicador fijaros la relación entre la variación de este índice afi cc y con el paso del tiempo contra la evolución de rentabilidad del índice msci all country world index la variación de seis meses de cada uno de los índices vemos que más o menos sigue una tendencia similar por lo que podemos asumir que es cierta correlación cierta correlación podemos asumir en este en estos dos índices tanto el ms y acuy contra nuestro así cc y ahora bien para entender el momento del ciclo en el que estamos diferenciamos cuatro fases en la fase de expansión la fase de crecimiento para posteriormente pasar a una fase de desaceleración en la que todavía seguimos creciendo pero a un ritmo menor pasar a la fase de contracción en la que nos indica el modelo de los que nos encontramos en la actualidad destaca caída de actividad caída del crédito caída de beneficios políticas monetarias expansivas e inventarios y ventas que caen yo creo que si os podéis a pensar en el momento en que nos encontramos pues cada uno de esos puntos lo estamos viendo lo cual no cabe ninguna duda que nos encontramos en esta etapa y una siguiente etapa que el rebote de la actividad la etapa de recuperación en el que el crédito comienza a crecer los beneficios ya se recuperan rápidamente así como las ventas y se van reduciendo los los inventarios poco a poco van incremento por tanto cuatro fases que él lo importante es ver cómo relacionamos todo esto con la inversión en mega tendencias lo que comentábamos en estos bullet points de arriba vemos la índice adelantados ese y nos indica acción en explicar que la actividad crece a un mayor ritmo respecto del mes anterior de esas en la actividad continúa creciendo respecto del mes anterior pero a un ritmo inferior la etapa de contracción en el momento que la actividad de crece acelerando ese decrecimiento respecto del mes pasado y la recuperación es que aún seguimos cayendo pero sin embargo a un ritmo menor que el dato previo fijaros la impresionante el impresionante movimiento que ha habido en estos últimos meses en esta línea color marrón como vemos nos encontramos sin duda en un momento de contracción veníamos de una fase expansiva en el año a inicios de 2020 y así lo acabamos el año en el 2019 si bien estuvimos andando entre expansión y desaceleración hemos pegado un vuelco hacia un momento de contracción esto es lo mismo pero siguiendo diferentes periodos de tiempo por ejemplo en el periodo 16 y 2020 nos hemos estado moviendo desde recuperación en 2016 a expansión hemos vuelto a entrar en desaceleración hasta el momento actual que nos lleva a una situación de contracción de la economía ahora bien lo que lo que hemos hecho es según estos momentos del tiempo ver el comportamiento de cada una de las de las mega tendencias con el paso del tiempo aquello esa es la rentabilidad mensual de cada una de las mega tendencias que tienen en promedio según la fase en la que nos encontremos una fase de contracción como puede ser la actual con un peor comportamiento negativo demográfica aquí en transformación retrografica recordemos que ahora es como de previsión social de ahorro sector financiero que se está viendo castigado en estos en estos momentos y en la parte también de innovación y de planta sostenible si bien se está viendo un soporte importante en lo que refiere a desarrollo emergente el hecho de que china pasar a esta crisis en un momento previo en unos meses antes de lo que ha ocurrido en los mercados desarrollados ha permitido que este tipo de mercados aguanten mejor las caídas no obstante lo que tenemos es una imagen del comportamiento de cada una de las mega tendencias en diferentes momentos del tiempo en el que nos encontramos lo cual nos dará pie a crear una serie de carteras o va a afectar o que crearemos según el momento en el que nos hace de recuperación incluiremos una cartera cuyo peso en innovación y planeta sostenible sea mayor fijaros que está sostenible innovación en recuperación son las que mejor comportamiento presentan en esta fase dentro de expansión a la que daremos un mayor peso a la planeta sostenible y nuevamente también a ovación en el caso de una desaceleración lo que ofreceremos será un peso mayor atrás demográfica para un momento actual de contracción utilizar o dar un mayor peso a nuestra cartera con desarrollo emergente aquí sí destacar que estamos hablando de unas megatendencias de un análisis que va desde el año 2013 este evento de contracción es el único que han vivido en o que han asistido a este tipo de inversiones y aquí es destacable frente a otros análisis que se pueden hacer con un periodo más más amplio como puede ser el factor investing u otro tipo de análisis la característica de esta inversión en la tendencia es muy reciente los índices que podemos analizar no tiene un histórico tan amplio de manera que podamos ver lo que ocurrió en años como la crisis financiera de 2008 por lo tanto esto sí que nos ha servido estos últimos meses para ver qué comportamiento y en nuestras tendencias en en este entorno de mercado y la verdad es que estamos muy satisfechos desde hacia nuestros productos que asesoramos asesoramos fondos de fondos de gestoras con con este tipo de inversión en que nosotros llevamos el desarrollo de todo el proceso de inversión selección de temáticas y posterior selección de fondos de inversión y lo que estamos viendo es que en este año este tipo de carteras están teniendo un comportamiento relativo mejor que su benchmark en torno a una rentabilidad extra del 4 del 5 por ciento por lo tanto destacar el buen comportamiento que están teniendo este tipo de carteras con el paso con el paso de estos meses realmente lo que vemos es si nosotros tenemos una cartera incorporar según el momento del ciclo en el que nos encontremos pues nuestra aceta location de la tendencia hasta location o pesos que vamos a dar a cada una de las tendencias irán variando con el paso del tiempo según momento del ciclo en el que nos encontremos ahora bien frente a esa cartera equi ponderada de mega tendencias que no varía el peso 25 por ciento cada una entre esa cartera si aplicamos este filtro y vamos cambiando nuestras carteras a inicio de trimestre y vemos como cada cuatrimestre y vemos el comportamiento que ha tenido de manera histórica lo que vemos es fijaros en la derecha de afi no sólo estamos generando una rentabilidad mayor en nuestro índice de referencia y también estamos generando un nivel de volatilidad para un nivel de volatilidad mejor lo que significa es que este asset allocation nos está dando pie a reducir el riesgo de nuestras carteras hablábamos de un nivel de sharp de 0 59 en el índice 0 71 la cartera equi ponderada y un nivel de sharp de 0,85 en el hecho de incorporar ese asset allocation cíclico o que va cambiando cada cuatro meses según la imagen o la señal que nos de nuestro índice afi csi de manera que mejoramos tanto en rentabilidad como como el riesgo y también en el resto de variables estamos asumiendo un menor riesgo una mayor rentabilidad fijaros por ejemplo en la máxima rentabilidad a un año 43,8 por ciento de la acuí y 44,9 en el caso de nuestra cartera afi la probabilidad de pérdida en un año el índice acui 15,1 en la cartera de afi un 12,7 prácticamente un 3 por ciento menos caeremos como probable en un año de hecho en tres años las pérdidas de cero no estamos generando pérdidas en este backtesting que repito todavía evidentemente es un histórico reducido lo ideal sería al realizar un análisis de por lo menos 15 o 20 años pero nada la causalidad o las características de esta inversión de esta estrategia de inversión no tenemos capacidad de poder invertir pero realizar un análisis con un histórico mayor niveles de droga un máximo evidentemente llegados en este 27 de marzo como hace muy 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 poco y niveles de riesgo menores frente al acui cuyo bar histórico se encontraban en caídas del 46 nosotros 2,2 en el caso del bar paramétrico menos 19 contra menos 16 esto significa que para que entendáis también cómo interpretar el bar nos viene a indicar que en el 90 por ciento de los casos en teniendo en cuenta 12 meses lo que vemos es que la caída puede ser del 46 por ciento como máximo en el 90 por ciento de confianza puede haber un 10 por ciento restante en el que las caídas son mayores por ello cuando aumentamos el nivel de confianza el nivel de veracidad que queremos para nuestro modelo estos niveles son más ajustados y las carteras nos dan pie a que las caídas sean mayores porque estamos pidiendo a nuestro modelo que nos dé una confianza mayor un nivel de confianza mayor por lo tanto siempre si realizamos el 90 por ciento el presente 90 frente al 99 las caídas estimadas van a ser mayores y ahora bien el hecho de incorporar también una cartera de este perfil como como es la no sólo un equipo operada sino la de hace que toma un posicionamiento en cuanto a la cita location de las tendencias vemos que éstas se encuentran prácticamente en todos los años en el rango medio de comportamiento fijaros no no destacan un año para bien y para mal únicamente el 2019 un año muy muy bueno para la para la renta variable en ese sentido a modo de resumen lo que vemos es el m6 ya fui una renta una volatilidad en torno al 15,5 por ciento con esa cartera y ponderada lo que hacíamos era mejorar nuestro nuestra rentabilidad a costa de algo más de volatilidad y en el caso de la cartera así si bien nuestra mejora de rentabilidad respecto a la cartera y ponderada es mínima lo que estamos haciendo es reducir nuestro riesgo reducir nuestra volatilidad o riesgo de la cartera en este análisis del periodo comentado fijaros en una evolución base base 100 en color naranja tenéis la cartera así que es la creada en función de esas señales que nos da nuestro indicador en segundo lugar es el benchmark y en tercer lugar el m6 en el benchmark lo que incluimos es la cartera en el la equipo ponderada ahí vemos la mejor evolución que ha tenido nuestra nuestra cartera y en el gráfico de la derecha el diferencial acumulado entre tanto la cartera nuestra de afi contra el m6 ya fui y también nuestro benchmark contra el m6 ya fui el benchmark entendido como la cartera equipo ponderada vale creo que hay unas preguntas vale unas cuantas dentro de los indicadores que usamos indicadores adelantados jose datos de pmi adelantados indicadores de confianza del consumidor que publica tanto entidades a nivel público lo tanto es una suma de diferentes indicadores que nosotros consideramos que son los más importantes de todos existen y de tal manera que podamos obtener esas señales adelantadas para el modelo estamos cerca del suelo según el áfice 6 no sabría decir de si nos encontramos en el suelo pero sin duda la caída ha sido ha sido muy importante y lo que comentaba muy muy intensa y en muy corto plazo aquí imagino que ya lo sabréis pero el devenir o la recuperación económica vendrá determinada por esa salida o puesta en marcha de la desescalada salir de este confinamiento la reactivación progresiva de la economía de tal manera que podamos volver a poner en funcionamiento las economías a nivel global especialmente las desarrolladas que en momento actual son los motores de crecimiento que desde las regiones emergentes se pueda volver a viajar a europa que simplemente nuevamente el consumo y por tanto reactivar y recuperar esas caídas o esos indicadores como puede ser el cc y que nos indica en momentos de contracción sin duda este mes siguiente y seguramente el próximo continuaremos viendo esta esta señal miguel ángel pero hacer un periodo de análisis sobre el 2013 quizás los resultados no ser estadísticamente significativos por tanto quizás no se deberían sacar conclusiones respecto al comportamiento de cada mega tendencia en función del ciclo totalmente totalmente de acuerdo a miguel sin duda el hecho de realizar un análisis en un periodo de tiempo no tan amplio como normalmente nos gustaría o la estadística nos permitiría para que sea un análisis con un r cuadrado o una veracidad mayor un modelo mejor hecho pero lo que comentaba aquí lo que nos encontramos es con el límite o con la dificultad de poder realizar un análisis histórico mayor debido a la falta de datos cada cuánto se rebalancea carmen sabemos una cartera cada cuatro meses según el indicador que nos que nos da nuestra nuestra cartera lo vamos cambiando vale el bar lo comentamos al diseñar la cartera afi de acuerdo a las mega tendencias que mejor lo han hecho en el pasado no estamos sobre optimizando el diseño de la cartera y por tanto no hay relevancia estadística que vaya a seguir siendo la mejor cartera en el futuro sin duda aquí en miguel nosotros y lo comentamos hace un rato cuando hablamos de la tendencia estamos hablando de crecimiento futuro creemos que hay que tener un posicionamiento en todas las mega tendencias en ningún momento eliminar nuestro peso en alguna de ellas pero así que vemos o hemos comprobado utilizando este tipo de metodología se puede mejorar un poquito lo que ya el mensaje principal que es el hecho de que en cualquier cartera debería existir la inversión la inversión temática o de viva de mega tendencias en cualquier cartera de un cliente o personal deberíamos invertir una parte ya sea en innovación planeta sostenible desarrollo emergente o transformación demográfica jorge es es mejor invertir en fondos globales que inviertan en tecnología salud y consumo como el fans me o en fondos concretos de tecnología salud y consumo con el mismo dinero ahí depende la en primer lugar el tiempo que tengas tú para analizar fondos de inversión lo veremos más adelante que es una labor complicada de hecho en cuanto a fondos de media tendencias existen fondos de media tendencias globales cuyos gestores consideran que existen una serie de mega tendencias que no tienen por qué ser las de afi y si bien suelen tener bastante relación existen fondos globales de media tendencias que puedes tener exposición a más de una temática a más de una media tendencia de tal manera que estás delegando esa selección temática a gestores equipos gestores profesionales que pueden ayudarte o intentarán ayudarte de la manera que que puedes 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 obtener un rendimiento extra realizando una inversión en un fondo global por lo tanto te recomendaría sería si el fondo de tecnología salud y consumo como fans me crees que es el fondo óptimo para invertir en esas temáticas sin duda te vas a ahorrar el tiempo de buscar otro fondo de salud buscar otro fondo de tecnología a menos que tengas el tiempo disponible y puedas analizar otro otro tipo de fondos carmen pero cada cuatro meses incluso ahora como una caída como la de ahora con el cómic si somos puristas y lo que hacemos es cambiar un momento que de la señal el momento que si pasamos de expansión a contracción lo que hay que hacer es cambiar esa cartera y asumir lo que la señal nos indica y tomar la cartera correspondiente al momento del ciclo que nos encontramos nuestro modelo lo que nos indicó ya en el mes anterior fue contracción por lo tanto lo que hemos hecho fue cambiar nuestra cartera hacia y me voy un poco para atrás ya de contracción por un peso mayor en desarrollo de emergente y un menor peso en innovación y transformación demográfica hay que reaccionar rápido sin duda aquí evidentemente este es un no olvidemos que es un análisis teórico es una nueva testing teniendo en cuenta índices luego en la realidad ya seamos gestores de fondos o asesores o incluso personal a la hora de hacer cambios en nuestra cartera podemos incluir en costes en primer lugar en segundo lugar que la operativa no sea tan rápido con nuestra entidad puede tardar dos días incluso una semana para realizar todos los cambios por lo tanto sí que es importante destacar que esto es un análisis teórico pero que pero que quizás no haciendo los cambios de manera cuatrimestral pero si cada seis meses puede llegar a ayudar no obstante ese análisis todavía no lo hemos hecho de hacer cambios cada seis meses lo que estamos asumiendo son cambios cada cada cuatro meses en nuestra cartera de hecho sí que se planteó hacer cambios mensuales pero por el hecho que comentamos la dificultad que existe vemos que no es tan representativo con la realidad y por lo tanto hemos asumido que estos cambios se realizan cada cuatro cada cuatro meses una vez he hablado del comportamiento más cuantitativo de este tipo de inversión lo que vamos a ver es el asset allocation como como se distribuye este tipo de carteras de manera global y aquí veremos tanto exposición sectorial por países con visas y demás con los fondos que nosotros consideramos que tienen una exposición global a mega tendencias un lugar nivel sectorial y yo creo que lo comentamos hace un rato fijaros lo que vemos es en este gráfico de la izquierda un gráfico de barras en el que comparamos los sectores clásicos sectores de la economía viendo su peso de nuestra cartera modelo de minas tendencias contra la cartera de o el modelo del mc sería este índice global de renta variable como comentamos tenemos una infraconderación en el sector financiero este sector financiero que está tiene un peso importante en las temáticas de fintech la temática de desintermediación financiera estamos levemente sobreponderados en salud en la parte de salud no solo las farmacéuticas clásicas sino también biotecnología y nos encontramos claramente sobreponderados en el sector que creemos que más relación tiene con las megatendencias el sector de la tecnología el sector de la tecnología aproximadamente llega casi al 30% frente a un peso del 15 de nuestro benchmark que estamos prácticamente doblando nuestra apuesta por este tipo de sector lo que hemos visto en esta crisis sanitaria en estas primeras meses del año se ha visto el soporte que tienen este tipo de compañías ya sea porque son empresas menos endeudadas ya sea porque su estilo de negocio está muy orientado a la parte también online el e-learning y los e-sports el desarrollo de la de ciberseguridad compañías en compañías en concreto que se están beneficiando pues está ayudando a este sector a aguantar y no tener un comportamiento tan negativo como otros como puede ser el sector financiero o incluso también el sector de la energía un sector tradicionalmente muy endeudado y en el que no encontramos apenas oportunidades de inversión en lo que se refiere a inversión en lo que se refiere a inversión en megatendencias más allá de lo que pueden ser energías renovables que tengan mucha relación con nuestra megatendencia de planetas sostenibles en el gráfico de la derecha lo que tenemos son sobre la cartera total del 100% qué peso tiene según el estilo de inversión que analicemos recordamos el estilo growth se caracteriza por la inversión en compañías de elevado crecimiento con niveles de roe elevados en segundo lugar las compañías de perfil value compañías con niveles de valoración más atractivos con niveles de precios más bajos respecto de su valor contable y el perfil core que se viene a lo que viene a aglutinar es un intermedio entre compañías growth y compañías varias compañías que no se pueden clasificar entre producto value pues se incorpora este perfil por como veis un índice europeo como es el euro stocks que tradicionalmente tiene un peso elevado en el sector financiero con el las entidades financieras pues tiene un peso elevado en el perfil value el perfil value que como decimos se caracteriza por niveles de per de per price to earnings en niveles de valoración más atractivos y por el otro lado la cartera nuestra que como hablamos antes lo que lo que buscamos es el crecimiento futuro el crecimiento de el crecimiento de esas compañías que sus beneficios aumenten con el paso del tiempo y por lo tanto tendrán tienen un perfil growth más destacable frente al resto de índices por lo tanto a nivel de estilo este tipo de fondos sí que destaca el perfil growth en detrimento de aquellas compañías con perfil value que representan un peso muy reducido dentro de nuestra cartera fijaros el color azul que es muy 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 pequeño continuamos quiere a la inversión por por países lo que tenemos es la economía el estadounidense es la más importante al por lo tanto mayor peso de nivel absoluto de eeuu en nuestra cartera sin embargo lo que encontramos es que está infraponderada infraponderada en el sentido de que el peso de nuestro índice cercano al 55 por ciento de esta región apenas o apenas o por decirlo de otra manera un peso inferior en la región de eeuu que llega al 40 por ciento dentro de nuestra cartera modelo este menor peso en eeuu lo que entra en detrimento es de lo que favorecemos son otras regiones como es fijaros china que gana en en peso frente a nuestro índice y en general las regiones emergentes regiones emergentes que ganan peso en nuestro asset allocation muy derivado de esa mega tendencia del desarrollo de países emergentes desarrollo de países emergentes que nos da pie a tener un peso mayor en esta región ejemplificado en la región de china pero también incluimos otras regiones como pueden ser otros como son los mercados fronteras mercados fronteras incluimos también en nuestras temáticas por lo tanto en términos absolutos sí que eeuu siempre va a ser la parte con la parte fuerte de nuestro asset allocation geográfico pero ganando peso poco a poco la región de china y en general la región emergente a que se refiere concord con lo contaba antes es un intermedio entre varios grupos aquellas compañías que claramente no se pueden asignar a una de las dos a uno de los dos estilos en corte podemos decir que la tecnología y la salud son siempre grow compañías de crecimiento o son la tecnología jorge sin duda la tecnología tiene un claro componente growth sin duda de hecho además por lo que comentábamos antes a los cambios vertiginosos y tan rápidos que están ocurriendo la tecnología de a pie a que el crecimiento con el paso del tiempo sea sea mayor evidentemente mayor dispersión de una creación al comportamiento de compañías el crecimiento tan rápido da pie a pensar que la flexibilidad de las compañías es muy importante y habrá algunas que se mantengan otras que no que se sepan reinventar o que o que cambien y más puedes repetir que se caracteriza el perfil y core claro lo que lo que hablamos en el perfil grow son compañías o lo que se incluyen son compañías de las que se espera un elevado crecimiento compañías que quizás por el momento no están reportando unos beneficios muy elevados pero así que se espera por su un modelo de negocio o por diferentes causas que vaya a generar rendimientos mayores con el paso del tiempo rendimientos mayores de beneficios crecimiento de su vp a crecimiento de los beneficios por acción y el color que contamos un intermedio en otros que países se incluyen los países que incluimos en otros es regiones emergentes que no se encuentran en europa y emergentes en eeuu como puede puede ser de latinoamérica también países de regiones de mercado frontera que no incluimos en eeuu ni en regiones emergentes ni tampoco en europa vale grow se mire se mide sólo no se mide sólo con el roe bueno existen diferentes metodologías y ayer lo habréis visto con diego a la hora de calcular este tipo de factores de growth incluso de quality pues se pueden tener también el roe u otras ratios de valoración el value lo que le comentamos evidentemente en el per per forward a 12 meses en diferentes metodologías sea que no estamos utilizando es el per forward a 12 meses de para las compañías no no con el actual tienes por favor un ejemplo de empresas incluyes en las categorías de ciberseguridad y blockchain muchas gracias si más adelante yo creo que lo vamos a ver en un ejemplo para ver ya un poco también a nivel de compañías el tf son índices de seguridad y blockchain bueno no refería a la ciberseguridad existen fondos de inversión como el pícter security o el temático safety que invierten en seguridad y con un peso muy importante también en la ciberseguridad y por la parte de block 6 existe un fondo deben ir en digital assets que tiene cierta correlación innovada con el comportamiento de del blog change y que puede llegar a tener cierta correlación positiva y ciertamente derivada por la evolución también del bitcoin vale a nivel de divisas yo creo que esto tampoco es tan tan importante pero sí resaltar evidentemente el peso importante que tiene eeuu evidentemente estamos hablando de un mercado el que el peso de nuestras compañías reside en eeuu en un peso importante y por lo tanto la divisa es la más importante seguido de la de la divisa de la divisa euro y ya con un menor peso el resto de divisas en la región y la parte de otros lo que incluimos son restos de divisas emergentes divisas de mercados fronteras y también otras divisas de mercados desarrollados ahora bien vamos a ver un breve resumen de lo que es el mercado en la actualidad como las gestoras de fondos de inversión o de etc están ofreciendo productos de este tipo la verdad que con el paso del tiempo estamos viendo que la oferta temática o la oferta de la tendencia es cada vez mayor hay cada vez más interés desde un punto de vista de storytelling es muy bueno en el sentido de que cualquier inversor en lugar de saber que está invirtiendo en una compañía imaginaros que tradicionalmente invertíamos en un fondo de inversión que tomaba sus decisiones en función de que el pib de eeuu salga superior o inferior a un valor o que la política monetaria vaya por un lado por otro la inversión temática no tiene tanto que ver con eso sino más en el hecho de invertir en compañías que estén relacionadas con una temática invertir en una compañía como es teladoc que comentábamos antes el hecho de invertir en una compañía que nos estemos aprovechando del desarrollo de la inteligencia artificial de la ciberseguridad de temáticas que comentábamos antes sentido vemos el caso de una afecta de productos amplia como es una casa que desarrolla en la inversión temática desde hace años piquet ellos se basan en el análisis del centro de estudios futuros de copenave un centro de los incluyó el link en el que podéis ver los diferentes estudios que realizan sobre la tendencia creo que es muy muy interesante y por lo tanto esta gestora lo que hace es nutrirse de estos informes además del propio análisis interno que realiza la gestora para lanzar sus diferentes fondos de inversión fijaros sanidad madera marcas de gama alta robótica seguridad como comentábamos antes la comunicación agua energías limpias smart cities y aquí muy importante lo que algo que también comentamos nosotros en al inicio de esta clase con este curso lo que veíamos es que las minas tendencias tienen una incidencia temporal muy amplia la innovación el desarrollo emergente la transformación demográfica sostenible se encontrarían aquí frente a otros que nosotros podemos creer que son mega tendencias pero que se encuentren como modas pasajeras poco a poco una mega tendencia puede convertir pasar de moda a micro tendencia a tendencia y posteriormente amiga tendencia en el momento que su importancia o la capacidad de afectar de manera global y transversal a sectores y geografías sea mayor se incluye aquí un link de pittet en el que podéis ver el ejemplo de su fondo pittet megatrend selection en su fondo global de mega tendencias y podéis entender un poco mejor lo que lo que desarrolla esta gestora por otro lado otra otra gestora importante que está teniendo importancia en el momento actual lo que refiere a fondos temáticos la gestora de temáticos hace touch mente tienen también sus sus lugares temáticos como son la seguridad y el momento actual una estrategia nueva que se denomina economía de la suscripción una temática nueva que han incorporado ellos en el que incorporan aquellas compañías que estén muy ligadas a la suscripción por parte del usuario ejemplos de ello son compañías como netflix se ocurre también spotify otro tipo de suscripciones que al final al cliente lo bate por decirlo de alguna manera por el hecho de pagar un precio tan tan bajo no se desprenda del mismo en un momento de detención o en un momento que pueda tener una caída en sus ingresos son servicios prácticamente a todos nos llega a mesa mesa y me llegará en la suscripción de netflix y pasa y son de esas 15 euros y no duele tanto como si tuviéramos que hacer el pago un único pago para todo el año y no sólo eso también a nivel empresarial desde hace y tenemos licencias por ejemplo de bloomberg esa herramienta de datos que pagamos una suscripción de manera anual y que dado el servicio que nos ofrece y al ser muy útil para nosotros son negocios normalmente estables cuya pérdida de clientes o variabilidad o volatilidad de beneficios no es muy elevada en el caso de temática lo que incorpora a nivel global es un fondo que incluye cada una de sus temáticas de manera equiponderada en este caso no están tomando ningún tipo de posicionamiento sino que de manera mensual este tipo de cartera se rebalancea ejemplo aquí es muy importante sobre toda la hora de analizar este tipo de fondos de inversión en los que tiene un alto componente cualitativo entender muy bien como cada fondo realmente liga la temática que nosotros pretendemos entender en la que invierte con luego ver cómo se plasma realmente la selección de compañías ahí por parte de este ácido tenemos una labor muy importante de reuniones con con gestoras reuniones con los propios gestores de los fondos de inversión para que nos cuenten ese proceso de inversión ese nivel de materialidad o de pureza que definen a las compañías para que pertenezcan a una temática o no normalmente viene muy derivado de la exposición a beneficios por parte de la empresa normalmente se exige se puede exigir un determinado nivel de beneficios relacionados con la temática para que pueda ser una compañía invertible en este fondo pero sí que es verdad que cada una de las cada uno de los fondos pueden pueden tomar su estrategia y que sí destacar nuevamente muy importante conocer la política de inversión del fondo y con ello el proceso que sigue el equipo gestor a la hora de seleccionar las compañías que va a incluir en su cartera este es un ejemplo para que veáis cómo se crea o cómo se llega a seleccionar una cartera en la gestora de temáticos otro lado la mayor gestora del mundo como es black rock no no queda aparte en el desarrollo de megatendencias y también tiene su desarrollo de 5 megatendencias a nivel global más esta aproximación es muy similar a la que podemos tener desde afi en el sentido que de que detectamos una serie de megatendencias siendo el vértice principal la parte de tecnología y que a su vez existen una serie de temáticas que vemos aquí el impopulation agribusiness digitalización energía limpia desarrollo del consumo en emergentes etcétera las que tienen un peso que afectan a sus grandes negativos cinco grandes megatendencias a que aquí no sólo estamos hablando de gestión activa sino también de gestión pasiva el momento actual existen índices de mercado de renta variable que desde que persiguen o seleccionan compañías de una temática concreta fijaros la gestión pasiva de black rock tenemos o ser productos de la oe teces que permiten tener una aproximación temática a nuestra cartera de ya sea de personal o asesorada al cliente como digo la oferta de productos está en constante crecimiento y vemos que el desarrollo viene tanto por la rama gestión pasiva como por la rama de gestión activa nuevamente os incluye el link por si es de vuestro interés para que veáis cómo desarrollan las tendencias en una gestora tan importante como como black rock muestra en la parte de viaje tenemos una labor diferente a la que tienen las gestoras porque no sólo detectamos las mega tendencias que creemos que tienen sentido tener de cara a futuro sólo seleccionamos las temáticas en las que creemos que hay que invertir sino que también analizamos esas temáticas que la componen fondos de inversión estamos hablando de más de 70 gestoras y las canalizamos 197 fondos casi 200 fondos de inversión o etf es por el cual damos seguimiento semanalmente en un comité que denominamos comité mega tendencias todas las semanas nos reunimos para ver qué temáticas se están comportando mejor y cuáles están comportándose peor fijaros este gráfico está actualizado con de los días de mayo lo que tenemos es la rentabilidad en el eje x de cada una de las temáticas en este año 2020 lo que llevamos de año y en el eje vertical la rentabilidad de las temáticas en los días que llevamos de mayo claramente lo que buscamos es estar siempre en este cuadrante superior derecho en el que nuestra rentabilidad anual sea positiva y también nuestra rentabilidad mensual fijaros como comentaba es alguno de vosotros la biotecnología la salud está teniendo un comportamiento significativamente positivo no sólo en el año sino también en el mes de mayo frente a índices que se encuentra en el territorio negativo con caídas inferiores al 5 por ciento lo que tenemos están unas temáticas que no sólo no pierden en el año sino que están generando rentabilidades positivas el ejemplo de ello el más importante quizás es e sports que están mostrando un gran soporte en esta crisis sanitaria ya desde el mes de abril analizando los datos en el mes de marzo fue la única temática que tuvo un comportamiento positivo y los que sigáis los mercados habéis visto que fueron caídas muy muy importantes cercanas al 20 25 por ciento según hablemos de un índice u otro por lo tanto una serie de temáticas de damos seguimiento de manera semanal y como veis ese comportamiento creo que es muy útil ahí desde afi si no se dice en twitter actualizamos de manera siempre que podemos el comportamiento de estas temáticas para que le deis seguimiento por lo tanto ahí nos podéis seguir ya sea link en twitter es somos bastante activos y veréis el seguimiento de este tipo de temáticas o para comentar cualquiera que veáis conveniente lo dicho aquí vemos ordenado a nivel anual la rentabilidad de cada una de las de las temáticas destacando esports y en color azul lo que incluimos son los fondos globales aquellos fondos de inversión o etfs que invierten de manera global en fondos de mega tendencias tanto estamos de año vemos un claro comportamiento positivo de manera relativa contra índices globales de renta variable ya sea el índice ms6 or country world index como el ms6 world que únicamente incluye regiones desarrolladas y si nos adentramos en este lo que nosotros denominamos este comité de mega tendencias y vamos de lleno a cada una de de las temáticas fijaros el ejemplo que tenemos de algunos fondos que pertenecen a las temáticas que incluimos aplicas como nutrición en el que incorporamos fondos de piquet fondos de black rock fondos de la gestora ctr o bnp en el que analizamos rentabilidad mensual estabilidad anual y también su volatilidad obteniendo una una ratio de sharp y siempre dándole seguimiento también al patrimonio del fondo patrimonio del fondo que es muy importante sobre todo en el caso nuestro de nuestra gestora de afi dado que asesoramos carteras de clientes institucionales que en muchas ocasiones su importe de inversión estamos hablando de millones de euros y que por lo tanto exigimos un nivel de patrimonio mínimo para que la gestión del fondo no se vea afectada por esa entrada tan abrupta de patrimonio en el fondo de inversión por lo tanto a la hora de gestionar clientes institucionales no sólo hay que tener en cuenta en algunos casos track record del fondo de comprobar que esa estrategia se comporta de manera positiva sino también lo que tenemos que ver es que existe existe un patrimonio mínimo a la hora de a la hora de invertir estos son ejemplos tenéis aquí de learning smart cities semiconductores nutrición next technology y de mercados frontera como anexo lo que nos hemos incluido es la evolución de los diferentes índices temáticos para que veáis en ese backtesting que habíamos hecho la evolución que está teniendo cada uno de los de los índices a nivel caros el buen comportamiento de esports y por el contrario un comportamiento negativo de agribusiness agribusiness por una temática muy cejada al sector energía y como sabéis esa caída del petróleo que ha habido en el mes de marzo pues se vio muy muy afectada vale a veces tienes alguna duda más en un fondo denominado en euros pero global no afecta la bajada o subida del euro dólar o no afecta antonio sin duda sí que te afecta si bien existen fondos globales de mega tendencias en el que tú puedes cubrir ese riesgo de divisa lo normal es que tú tengas exposición a la divisa funciona al dólar exposición al yen al yuan a la libra pero en un precio importante al dólar sin duda si no cubres esa posición la evolución de tu cartera vendrá determinada por la evolución del dólar por el hecho de tener un peso tan importante en dólar si tú te inviertes en ese tipo de carteras y de hecho de que se aprecie el dólar pues te va a beneficiar vas a generar una rentabilidad extra de para tu inversión por el caso contrario si tu inversión sin sin dólar se deprecia la inversión tendrá un valor menor puedes decir fondos de inversión gtf son empresas de esports actualmente nosotros tenemos localizado un único etf que es de van héctor no es una historia de tf alemana pero ahí podéis ver el tipo de compañías en las que invierte no sólo invierte en empresas como nintendo que es desarrolladora pura de juegos sino también de componentes como puede ser envidia o también otras desarrollas de juego como activición no funciona el link de blanco ahí si buscáis en google megatrends black rock para salir muchísima información sin duda qué datos fueron tenidos en cuenta para realizar el comportamiento de las minas según cada fase del ciclo el periodo de tiempo que hemos tenido en cuenta román fue desde 2013 hasta abril de 2020 por lo que comentábamos de qué este histórico de índices está limitado en lo que refiere a track record lo que refiere a la historia de este tipo de inversión de este tipo de estrategia seguramente si estuvisteis un poco estuviese atentos ayer en la clase de diego de factor investing la parte de factor investing habéis visto que los análisis tienen un plazo de tiempo mucho mayor estadísticamente más un modelo mejor que por lo tanto nos sí que ayuda a entender mucho mejor o da más importancia o no puede quedar más veraz el análisis hecho con factor investing debido a la mayor cantidad de datos que se es un simple problema histórico que por el cual no podemos hacer análisis históricos mayores ahora bien vamos a pasar a la segunda fase en esta última parte de la sesión de hoy lo que vamos a analizar vamos a dejar la parte de inversión temática a un lado y vamos a pasar a una parte más pura de gestión de carteras y en concreto de gestión de inversiones gestión de carteras de fondos de inversión en lugar lo que lo que vamos a ver y es una de las labores que la gestora hacemos es la selección de fondos de inversión para nuestros clientes a la hora de seleccionar fondos de inversión los que hayáis tenido contacto con los fondos o incluso el tf veréis que la oferta actual es muy amplia la oferta es tan amplia que en ocasiones uno se puede llegar a perder por lo tanto es muy importante crear una metodología concreta de tal manera que podamos crear podamos seleccionar nuestros fondos siguiendo unos criterios criterios que podemos distinguir entre dos grupos un criterio cuantitativo y un criterio cualitativo ambos a nuestro modo de ver igual de importantes tanto es importante entender el nivel de riesgo que tiene un fondo o la rentabilidad pasada frente a otros comparables como también a nivel cualitativo ver muy bien la política de inversión reunirse con el equipo gestor y a su vez en la medida que nosotros los lectores de fondos tenemos que reportar a nuestro cliente es muy importante la calidad del reporting el feedback que nos da la propia gestora o incluso la propia visión de mercado si tiene coincidencia con la visión propia que podemos tener desde nuestra casa en este caso nuestra gestora hoy en su conjunto así como como casa de análisis por lo tanto dos grandes grupos que vamos a analizar en primer lugar arte cuantitativa ante cuantitativa que se puede resumir en primer lugar en un scoring en nada clasificación para detectar los mejores y peores fondos a nivel cuantitativa en primer lugar es muy importante poder tener una metodología clara una metodología a la hora de revisar un disco porque fijaros tenemos hay que asignar cuando calculamos cuando se realiza un scoring cuando se cataloga o intentamos ordenar estos estos fondos tenemos que tener en cuenta en un momento el periodo de tiempo que analizamos en este caso un año tres años cinco años en otro lado los los parámetros que vamos a tener en cuenta en este caso volatilidad rentabilidad hidro down y luego posteriormente ver la importancia que queremos dar tanto a los plazos como a nuestros parámetros en el caso de la renta fija lo creamos es una importancia muy elevada a la rentabilidad y también al plazo de tres años el plazo de tres años lo incluimos más importante que el de cinco porque vemos que en estos últimos años en un entorno de tipos de interés bajos pues se ha hecho más complicado la gestión de los fondos de renta fija por lo tanto lo que buscamos en este caso son fondos que se sepan adaptar al entorno de el área de la renta fija actual en el caso de fondos de renta variable miraremos lo mismo periodos de 1 3 y 5 años los mismos parámetros pero sí que el 30 variable lo que prima es rentabilidad y el largo plazo sobre todo para un cliente que vaya a invertir en el largo plazo le daremos mayor peso mayor importancia a estos periodos de tiempo más amplios una vez que tenemos fijada la metodología metodología o ponderaciones de nuestro scoring tenemos que encontrar o seleccionar fondos comparables que se puedan incorporar en este scoring que vamos a realizar es muy importante que los fondos sean comparables para los que no sepáis cada uno de los fondos imaginaros en este caso el fidelity word si lo vamos a suscribir y entráis en alguna página que los datos de fondos lo que veréis es que existen numerosas clases de fondos y de que depende invierte en diferentes cosas no la inversión es la misma es idéntica lo único que cambia puede cambiar la visa en la que esté denominado ya sea dólar o euro puede cambiar el fondo sea de acumulación o distribución acumulación lo que significa es que aquellas compañías que hay por detrás en el fondo y que repartan dividendos estos dividendos se van a acumular en la inversión del cliente y si hablamos de fondos de distribución son aquellos fondos de inversión esa clase de fondos en la que el momento que una compañía reparte dividendos se le ingresa en cuenta al propio cliente de esta manera y son los que trimestralmente reportan aportan un cupón al al cliente que se les ha ingresado en su cuenta corriente porque hay más clases existen clases también por nivel de por importe de entrada seguramente habréis tratado con fondos inversión que existen algunos fondos que te exigen un mínimo de entrada lo que ello da pie a un nivel de coste menor con aquellos fondos que no tienen mínimo de entrada un importe son las denominadas clases institucionales las clases institucionales suelen tener importes más elevados de entrada pero costes menores por lo tanto cuando vamos a comparar imaginaros 10 fondos tenemos que estar seguros de que estamos cogiendo estamos seleccionando fondos que sean comparables en la misma divisa que sean todas la acumulación de distribución y que en la medida de lo posible sean todas a nivel clases institucionales o clases retail para el inversor digamos inversor de a pie por lo tanto aquí en la parte del scoring muy importante por un lado de la metodología y en segundo lugar la comparabilidad una vez que tenemos estos dos pilares decididos si aplicamos nuestro scoring lo que tenemos es una serie de fondos que tendrán un mejor o peor comportamiento a nivel de resumen el ter que son los gastos del fondo el patrimonio del fondo de la volatilidad y rentabilidad la fecha de lanzamiento y el y sin que es el el código el código que tiene propiamente el fondo y que además de estos criterios que comentamos antes es decir podemos tener una metodología concreta pero luego cuando uno realiza un asesoramiento a clientes puede ser que algún cliente nos exija un requerimiento extra como comentábamos antes por ejemplo desde afi el hecho de asesorar clientes institucionales clientes que invierten importantes cantidades de dinero el track record mínimo que sí que se nos exigen en algunas ocasiones el mínimo 3 o 5 años en otras ocasiones también el patrimonio mínimo del fondo tiene que ser tiene que tener un mínimo normalmente a partir de 100 millones no no solemos tener ningún problema a la hora de incorporar este tipo de fondos por lo tanto una vez hecho este este scoring lo que sí podemos es analizar el performance el de nuestro fondo contra otros comparables fijaros simplemente aquí tenemos lo que lo que lo que se refiere a la rentabilidad frente a otros competidores analizamos podemos analizar también la volatilidad y estamos analizando a la volatilidad una ventana mostrar de 6 de 6 meses tanto es importante ver históricamente cómo se ha comportado si ha habido algún momento en el que a pesar de que nuestro scoring no salga muy bien ha habido algún bache y por eso entender mejor el porqué de las caídas fijaros en este caso este fondo que se ha caído muchísimo en 2012 no así el fondo que a priori pensamos pero por por comentarios dónde está la explicación de qué corresponde cada clase hay uniformidad en la letra de cada clase también según la gestora al margen de clases antonio si ese es un algo que aparte de sectores de fondo nos causa muchos rompededores de cabeza y es que cada gestora asignó una letra a su propia clase normalmente y le digo normalmente porque no se preocupa si la clase y es la institucional pero pero luego haber muchísimas modificaciones y nosotros podemos ver si vamos a ser propiamente inversor podemos consultarle a nuestro gestor que nos explique si este fondo de acumulación un fondo de reparto o distribución y también a la clase que estamos accediendo con sus costes debidos aquí cuando somos clientes individuales y vamos a una entidad y suscribimos un fondo si necesito sabréis o lo habéis hecho pero cuando se suscribe nos suelen dar unos papeles que hay que firmar que uno de ellos es el dc y que son los datos fundamentales para el inversor y ahí figuran los los figura los costes del propio fondo jorge porque el patrimonio mínimo del fondo es importante pues imagínate que tú tienes una boutique con un tubo eres un gestor de un fondo yo patrón que existió es un fondo de small caps un fondo de compañías pequeñas y el que tienes un patrimonio de 5 millones imagínate que viene el bv a y quiere incorporar tu fondo en toda su red comercial y va a inyectar un patrimonio de 500 millones operativamente para un gestor pequeño por un patrimonio muy pequeño de inversión le va a ser muy complicado comprar esas compañías de una manera rápida de tal manera que no afecte al valor liquidativo del fondo en el sentido de cuando te entre ese patrimonio ese fondo va a tener un nivel de liquidez muy importante y seguramente el inversor tenga dificultades a la hora de comprar todas esas compañías en el que está invirtiendo por un simple problema de liquidez no haber tanta gente seguramente que quiera comprar las acciones del fondo en el que tú estás invirtiendo y por lo tanto tarde un periodo de tiempo hasta que esa situación se normalice por lo tanto si bien no el problema sería en las primeras semanas o incluso el primer mes en este caso un fondo de small caps y que por lo tanto entrenaría rentabilidad o no sería la imagen fiel de la cartera que realmente quiere tener el inversor por lo tanto hemos visto aquí los criterios cuantitativos el hecho de realizar un scoring pero no menos importante es ese análisis cuantitativo es súper importante entender cuándo vamos a invertir la política de inversión de nuestro del fondo del que vamos a invertir o que vamos a recomendar a nuestro cliente sobre todo para entender límites que puedan existir del propio fondo límites de inversión a nivel sectorial hay fondos de inversión que tienen por ejemplo un límite por sectores del 20% del 10% límites también a nivel geográfico para que el equipo gestor no pueda posicionarse en una única geografía y eliminar ese efecto diversificador del que hablábamos y también en el caso de los fondos de renta fija la calidad crediticia en la calidad crediticia de un fondo de renta fija nos viene a explicar la situación en la que se encuentra la compañía la calidad crediticia el rating que tiene esta esta compañía por lo tanto tener unos límites lo que refiere a la calidad crediticia bajas lo que se denomina inversiones en activos o bonos high yield puede servirnos a la hora de controlar el riesgo de nuestra cartera si bien existen fondos flexibles que no les afecta o que no tienen estos límites es muy importante saberlo sobre todo de cara al asesoramiento de nuestros clientes o propiamente nosotros si somos inversores debemos de tener en cuenta a nivel sectorial geográfico de calidad crediticia de pesos individuales en cada compañía imaginemos a una compañía que gusta mucho tesla porque cree que los coches autónomos van a hacer el futuro sin concreto esa compañía va a tener un potencial futuro muy bueno el hecho de tener un límite hace que estas estas vallas o sesgos que pueden tener el gestor permita que el inversor el gestor no tome esas posiciones tan elevadas además para eso lo que existen son los fondos de inversión libre en los que la normativa no sólo no es tan dura y permite a este tipo de inversores o este tipo de gestores realizar los tipos de inversiones más agresivos si podemos decirlo de alguna manera por lo tanto en la parte cualitativa es muy importante conocer la política de inversión del fondo y en segundo lugar también tenemos que tener en cuenta la cercanía en el caso ya quizás más de los sectores de fondos como puede ser mi caso o alguno de vosotros que llevéis a una cartera de vuestro cliente y tengáis acto con con gestoras es muy importante el hecho de tener una cercanía con el equipo gestor o con el propio o con la propia gestora que comercializa estos fondos porque en muchas ocasiones el hecho de ver una ficha de un fondo todavía nos deja claro cuál es el proceso de inversión no nos queda claro nos quedan dudas y es muy importante que tenemos que podamos hablar en ocasiones nosotros lo que solemos hacer es reunirnos propiamente con el gestor la persona que decide en última instancia si comprar o vender una compañía para su cartera y eso sí que nos va a dar pie a tener una información mucho mejor mucho más completa de lo que de lo que vamos a asesorar o recomendar además de ese contacto con el equipo gestor es también relevante la documentación periódica que aportan los fondos para dar seguimiento a la estrategia a ver si están cumpliendo esos límites del comportamiento del performance del fondo y por el otro lado el hecho de tener un feedback rápido por parte de la gestora nos ayuda a que nuestros clientes estén satisfechos a que podamos dar un reporting rápido eficiente de tal manera que se puede entender lo que ha ocurrido con el fondo en el último mes en la última semana sobre todo en estos entornos más volátiles como puede ser de la crisis de COVID 19 ahí nos en nuestro caso ha sido muy importante el contacto con las gestoras de los fondos que tenemos invertidos para entender cambios que se estén haciendo en cartera causas de un peor o mejor comportamiento relativo y que por lo tanto son componentes que no son cuantitativos no son de un 1% extra de rentabilidad o un 2% menos de volatilidad pero sí nos ayuda a dar un mejor servicio a nuestro cliente y entender mucho mejor el producto que estamos tratando asesorando gestionando incluso para nuestra propia cartera personal finalmente una vez que tenemos en cuenta tanto criterios cuantitativos como cualitativos le daremos una una ponderación a cada uno de los de los resultados a cada uno de los puntos que nosotros queramos valorar y a partir de ahí nos dirá nuestro nuestra metodología cuál es el fondo que es el más óptimo para nuestra cartera tanto la selección final del fondo debe de ser teniendo en cuenta tanto datos cuantitativos como cualitativos el peso que le demos a la parte cuantitativa cualitativa eso ya es el know-how del propio selector de fondos a nivel personal el que queramos aplicar pero partiendo de que estos fondos de inversión tienen un nivel de diversificación muy muy amplio lo que comentaba ahora bien la ponderación que vemos a cada criterio y lo que dice abajo nos dará como resultado una selección final de uno de uno u otro fondo muy importante tener una metodología clara y estable con el paso de él con el paso del tiempo porque si de una semana a otra cambiar nuestros criterios de selección de fondos o ponderaciones que damos a cuantitativo cualitativo pues nos dará pie a que cada semana tendremos una selección diferente de fondos esto es lo quizás lo más importante a la hora de seleccionar fondos de inversión y lo que vemos ahora ya para acabar en estos últimos 10 minutos que nos quedan es un análisis de una cartera a nivel de modelo caros que nuestro cliente lo que nos está pidiendo es el análisis de una cartera modelo de renta variable una renta variable que nos pide un fondo emergente un fondo de renta variable española renta variable global y renta variable europea esa asignación tradicional de pesos en renta variable caso equiponderando la cartera 3 una metodología de selección de fondos para cada una de esas categorías o una selección de parte cuantitativa y cualitativa de fondos de renta variable emergente el mismo proceso con renta variable española y también con renta variable global y renta variable europea imaginemos que tras haber hecho este tipo de análisis nos sale como resultado que el fondo de renta variable españa como será el fidelity iberia yendo su política de inversión y todo lo que ya comentamos previamente en segundo lugar el mcs meridian european value como como esta variable europa tercer lugar el fondo de blackrock en marketing markets para la categoría de renta variable global y en cuarto lugar el fondo de jp morgan global focus como fondo global de renta variable global en el sentido del sentido de que invierte varios sectores y también en varias geografías pero lo que incluimos en la parte izquierda es la evolución del propio fondo contra su categoría su categoría que es la categoría así fondos de inversión en este caso renta variable emergente y renta variable global estas categorías las elaboramos desde hace con el comportamiento de los fondos subyacentes que se comercializan en españa por lo tanto tenemos evolución de diferentes categorías de activos desde el año 1999 con diferentes rentabilidades que os habrá contado david en la clase del martes evolución diferente con el paso de dos años y el que os mostraba ese año este año 2020 con rentabilidades negativas en gran parte de los activos bien cada uno de estos de estos fondos evidentemente tiene unos sesgos o una zeta location a nivel sectorial fijaros por ejemplo el fondo de blackrock en marketing y un peso elevado en consumo cítico el fondo de fidelity iberia el peso preponderante industria el fondo de jp morgan tiene un peso mayor en y el fondo de bfc meridian european value es importante en consumo defensivo por lo tanto la primera idea que podemos sacar es que el fondo de mcs meridian value european value es un fondo defensivo que invierte en este sector o en este área de compañías que se ven menos afectadas en momentos de caídas como es el consumo defensivo simplemente son datos que nosotros presentamos a nuestros clientes cuando vamos a analizar este tipo de carteras también la exposición regional como evidentemente veréis la parte de europa el 50 iberia es total dado que invierte únicamente en españa un fondo de renta variable global de renta variable emergente una parte importante en asia y en este caso un fondo global que por defecto normalmente suele tener un peso elevado eeuu un europeo del que hablamos y luego comparado contra un índice global de renta variable que como vemos tiene un peso elevado en américa concretamente eeuu pues bien lo que lo que hacemos en este caso es realizar un back testing de una estrategia que se hubiera invertido al 25 por ciento con un peso al 25 por ciento en cada fondo y ver el resultado que hubiéramos obtenido ahora tenemos una herramienta que se ha desarrollado desde el área de data de soluciones digitales de así que nos permite reportar el comportamiento de una cartera con la inversión en diferentes fondos de inversión fijadas que este fondo si realizamos un análisis de 2008 11 de mayo de 2020 hemos invertido inicialmente un importe de 6 mil euros lo que viene a ser un 25 por ciento para cada fondo y en el momento actual lo que tenemos es sobre la inversión de 100.000 tenemos 137 mil en el fondo de emergentes 103 mil en el fondo de fidelity iberia hemos doblado la inversión tanto en el fondo global como en el europeo por lo tanto una rentabilidad total del 254 de 254 mil euros una rentabilidad acumulada del 63 51 por ciento lo que de manera anualizada recordamos aquí la anualización que debemos hacer para que sean comparables las rentabilidades del 406 para nuestra cartera aquí es importante comentar el hecho de que lo que estamos haciendo es una estrategia de bayern hall una estrategia de bayern hall caracterizada por realizar una inversión y no tocar nada más no hacer ningún tipo de rebalanceos en el caso de que hiciéramos un rebalanceo o hiciéramos una reponderación de nuestros activos el comportamiento de la cartera hubiera sido diferente no es lo mismo realizar la estrategia bayern hall que es no tocar nada sentarse y esperar contra una estrategia de rebalanceo diario semanal mensual con unos resultados diferentes resultados diferentes en que también recordemos estamos incorporando los niveles de costes más elevados por el hecho de comprar vender contar y vender de manera periódica de manera general la rentabilidad histórica de nuestra cartera lo que vemos es una rentabilidad positiva acumulada también de manera anualizada y lo que es muy importante es el movimiento de el peso que tienen las diferentes categorías en el momento actual el hecho de haber hecho una estrategia bayern hall y no haber hecho ningún tipo de rebalanceo ha dado pie que desde el 2008 inicial hasta el año 2020 esos pesos han cambiado y fondos que tuvieron un mejor comportamiento habrán comido peso le habrán quitado peso aquellos fondos que tuvieron un peor comportamiento relativo y digo peor comportamiento relativo porque todos los fondos han generado rentabilidad positiva para nuestro inversor sin embargo el fondo fidelito iberia generó una rentabilidad del 4% contra rentabilidades superiores al 100% del fondo de jp morgan o el fondo de morgan stanley european value por lo tanto hasta lo que cambia con el paso del tiempo y fijaros aquí en este ejemplo en el que vemos como el peso del mcs el fondo que mejor comportamiento tuvo con junto con el jp morgan van ganando un mayor peso con el paso del tiempo aquí también con el paso del tiempo en detrimento de fondo de fidelity y el fondo de black rock donde lo que hubiera ocurrido si mantenemos el peso de manera constante en el 25 por ciento con el paso del tiempo fijaros en este back testing que hacemos diferenciando entre estrategia bayern hall y el modelo de rebalanceo diario las diferencias son mínimas pero sí que tenemos que destacar y quizás puede ser el tema para otro curso o otra sesión sí que afecta mucho más cuando lo que estamos haciendo son carteras globales de activos cuando estamos invirtiendo no sólo en renta variable sino también invertimos en mercados monetarios marcamos invertimos en deuda pública invertimos en renta fija investment grade allí renta fija emergente incluso algunos fondos que tengan que sean de perfil de retorno absoluto orientados a la gestión alternativa ahí sí que dado el comportamiento dispar o las diferentes correlaciones que existen entre las categorías de activos el hecho de rebalancear o no afecta muchísimo más a que estemos haciéndolo esto en una renta variable por lo tanto si bien no afecta de manera importante en la rentabilidad así que claramente se cambian los pesos de los de las categorías en las que estamos invirtiendo veis aquí un reporting clásico que nosotros vamos a enviar a nuestro cliente es el back testing de nuestra cartera desde el 8 teniendo en cuenta la compra de euro stocks la línea de negra el mss y all country world index en color salmón y el ibex 35 en color gris claro fijaros que esta selección de fondos ha sido buena en el sentido de que estamos generando una rentabilidad extra a nuestro a nuestro inversor y esto se ve que de hecho también de nivel a regiones diversificar en cuanto a compañías en cuanto a sectores nos está dando pie a tener una cartera que tiene un nivel de volatilidad menor que encontramos en otros índices como el mss y all country world index o también el euro stocks o ibex niveles tan mayor por esta cartera nuestra que tiene un nivel de riesgo menor aquí es muy importante también entender el perfil de nuestro cliente si nuestro cliente lo que quiere es optimizar la rentabilidad maximizar la rentabilidad elegiremos fondos que sean muy volátiles pero con una capacidad de generación de alfa de generación de rentabilidad mucho mayor en este caso lo que hemos primado ha sido contener el nivel de riesgo y hacer posible generar una rentabilidad mayor tenemos ejemplo aquí de que la rentabilidad en los últimos cinco años haya sido mayor del mss y all country world index frente a una rentabilidad de 357 realizada por parte nuestra lo que vemos es que la ratio de sharp se encuentra en un nivel muy similar a la de el mss y all country world index por lo tanto si bien la rentabilidad no es tan no es igual que nuestro índice sí que estamos asumiendo un riesgo menor bien lo que lo que vemos es podemos analizar los contribuidores a la rentabilidad de nuestro fondo nuevamente esta herramienta que tenemos en la fi que nos permite entender los contribuidores a rentabilidad caso de nuestra cartera el mss es el principal contribuidor de rentabilidad en el plazo 2008 2020 siendo el peor el fiel y tiberia lo mismo con lo que refiere a la contribución de riesgo a la contribución de la renta volatilidad de nuestra cartera en este caso el fondo de renta variable global de jp morgan es el que aporta una mayor una mayor contribución a la volatilidad de nuestros fondos siendo el que menos aporta el fondo de fidel y tiberia como resultado lo que vamos a tener es una cartera con un posicionamiento sectorial intermedio entre todos los fondos como es evidente según el peso que le demos a cada uno de los fondos teniendo en cuenta su peso sectorial pues tendremos esa es el resultante de exposición sectorial que expo y le comentaremos el porqué de esos pesos cuáles son las apuestas que tiene cada uno de los fondos en estos sectores y también en lo que refiere a regiones para los el peso importante tanto el mss european value y iberia en europa el color verde pues la pie a que esta cartera tenga un peso preponderante en la región europea y un peso menor tanto en la parte asiática como de américa por lo tanto es importante a la hora de analizar ese tipo de fondos y carteras a nuestro cliente entender lo que hay por detrás entender la política de inversión de cada uno de los fondos de inversión subyacentes y ver lo importante o lo importante que es entender la política de inversión para que a la hora de ver el comportamiento de esta cartera general nos va a servir de mucho ver el posicionamiento que en cada uno de los fondos subyacentes que tenemos en nuestra cartera y este sería el los dos bloques importantes que quería comentar yo creo que el tiempo me faltan minutos y podemos comentar alguna de las preguntas tiene sentido diversificar invirtiendo en europa y españa si conocemos que eeuu tiene siempre una rentabilidad mayor totalmente de acuerdo jorge este es un ejemplo nosotros a la hora de luego de asesorar y gestionar no solemos tener la categoría de renta variable españa lo que solemos tener es la categoría renta variable europa eeuu emergente e incluso japón pero pero si bien lo que estamos pasando en el nivel actual es ya no ver nuestras inversiones en renta variable de la forma tradicional sino que nuestros asset allocation cada vez más están centrándose en la inversión temática en tener salud en tener biotecnología en tener tecnología entender china a entender ese tipo de temáticas que son de manera global evidentemente con sus sesgos la inversión china pues tiene un sesgo a región emergente en concreto a la región de china pero pero no tanto ver eeuu europa o regiones emergentes pero sin duda existe un solapamiento en la cartera que vimos entre europa y españa totalmente y si algún fondo tiene una antigüedad de tres o cinco años el backtest estaría limitado en el largo plazo no totalmente antonio de hecho a la hora de calcular es una buena pregunta cuando calculamos un backtesting es imprescindible que todos los fondos que analicemos tengan una historia amplia de no ser así en ocasiones se puede utilizar un proxy imaginaros que tenemos un fondo de renta variable europea en el que queremos invertir pero tiene un histórico de tres años en ocasiones lo que podemos hacer es coger el histórico de ese fondo y para ampliarlo consensuado evidentemente con él con el cliente y entendido la metodología se podría aplicar la evolución de un índice de renta variable europea que utilicemos como proxy pero pero sin duda es una limitación el hecho de que un fondo en el que queramos invertir no tenga un histórico determinado jaime porque el learning puede caer en un periodo como este se supone que debería estar al alza no totalmente ahí hay memoria una pregunta por matiz lo que lo que vemos es que en esta temática de learning estamos incorporando los fondos de inversión un fondo muy orientado a la parte de desarrollo de educación online y otro fondo que no sólo invierte en educación en compañías que desarrollan de educación online sino que también invierten en la educación pura en el desarrollo de educación no a nivel online sino también presencial lo que hemos visto es que ese fondo que invierte no sólo en el learning pues se ha visto castigado en este último en el mes de marzo y la causa por la que se encuentra se encuentra en una posición más baja de lo que quizás podríamos esperar en este entorno de mercado el román pero la inversión temática es sólo renta variable no no contempla nada de renta fija este tipo de inversión totalmente buenísima virtualización en la parte de cuando hablamos de una renta variable una cartera global estamos hablando de la renta variable la parte temática actualmente incluimos únicamente en lo que refiere a temáticas de las temáticas que vivimos en renta variable y en la parte de renta fija no hay mucho desarrollo porque si nos fijáis en las temáticas o la inversión media tendencia tiene un alto componente en tecnología y realmente fondos de renta fija sectoriales no existen lo que hay son fondos de renta fija corporativa renta fija y corporativa de investment grade con calificación crítica elevada fondos de high yield fondos de renta fija emergente y no sería extraño que con el paso el tiempo comiencen a crearse fondos de renta fija temáticos pero si bien todavía no hay ningún tipo de oferta por parte de por parte de las gestoras de fondos cuando haces un back testing y estás rebalanceando una cartera cuando hay uno de los activos que continuamente tiene un mejor performance que el resto de la cartera que haces por ejemplo si tienes 20 años acciones como amazon a pero similares deberías dejar que su ponderación se siguiera comiendo el porcentaje o vendes es activo ahí esto lo que lo que realizamos son análisis históricos y teóricos o back testing para que nuestro cliente pueda ver el comportamiento histórico que ha tenido su cartera en la que probablemente vaya a invertir en este sentido nosotros somos favorables de responderá independientemente del comportamiento de la compañía no obstante sí que hemos hecho análisis de back testing con bayern holt que con lo que comentas tú que las mejores compañías se coman al peor comportamiento creativo de otras y se podría caer en el fallo no pero la en el tema de que por ejemplo amazon llegue a tener un peso muy muy importante en esa cartera lo cual a nivel de diversificación pues nos citaría el argumentario pero no obstante como comenté en un ejercicio teórico que nosotros en la actualidad y a nivel general lo hacemos reponderando ya sea de manera diaria semanal mensual antonio vuestra herramienta de gestión de carteras se puede contratar o es de uso particular vuestros en la herramienta de gestión de carteras está desarrollada por el área de soluciones digitales y está se ofrece a todos nuestros clientes que estén interesados en utilizarlo no por el momento no está de manera gratuita para cualquier cliente que quiera revisarlo pero no obstante si tienes algún interés puedes puedes escribirme o tienes curiosidad tienes mi correo para poder comentarlo y no sé si tenéis una pregunta más la verdad en primer lugar agradeceros a la actividad por el chat la verdad que hablar a una pantalla no siempre es lo mejor y seguramente sería mejor en presencial pero en primer lugar agradeceros estas dos horas espero que os haya resultado de interesante y abierto a comentar cualquier puntualización respecto sobre temas que comentamos muchísimas gracias a todos que tengáis una buena tarde